Ya te he dicho que no me llames más Eres peor que el tunche No quiero nada contigo Carachama horrible ¿Qué lengua quieres que te hable oye? ¿Chipivo? ¿Cachivo? ¿Conivo? Te estoy diciendo que lo de nosotros ya fue Ahora tengo una novia Más buena Y más linda Y no como tú que fuiste mala conmigo Ahora mi corazoncito le pertenece a mi Teresita Déjame en paz y no me juastidies más ¿Qué cosa? ¿Estás hablando mal de mi Teresita? Si fueras hombre Hace rato te hubiera roto la boca La Teresita es una santa Una chica de su casa Linda mi Teresita Es mal ahora me he fijado en ti Calla la boca chuchupe venenosa Mala mujer Anaconda desgraciada Y si me vuelves a llamar Peor te voy a tratar Si mi Teresita no me perdona Me regreso a mi tierra Me amaro una piedra grande a mi cuello con una soga Y me tiro al río Cumbasa Para que me coman las pirañas He dicho Pobre mi Félix Prefiere que se lo coman las pirañas A vivir sin mí Pues que se lo coman Por mentirosos Sal Teresita Si eres mi otra mitad Como yo le creo Te puedo llamar con el pensamiento Voy a intentarle Total Nada pierdo Sal Teresita 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 Tu resultado Ahora plan dos La goto llorona Ay Teresita Ay Teresita Si solo me escucharas como lo hace esta foto Te diría las cosas más lindas del mundo ¿Qué me dirías? La goto de mi Teresita me está hablando ¿De verdad quieres que te diga lo que siento? Si Pues te lo voy a decir Te extraño un montón Yo también Ay Teresita Yo sé que Tú solamente eres una goto Pero Igual te quiero decir algo Tú eres la única en mi vida Y hasta que no me perdones No voy a dejar de llorar Ay ¿Qué hago? Después del plan dos Viene plan tres Y con esta Si me perdona Teresita ¿Qué hago? Viene plan tres Y con esta Y con esta No voy a dejar Pero Lo No voy a dejar No voy a dejar Prostán No voy анные Viene plan tres Me Chal Dos